¿Qué prefieres pues? ¿Jamaica o horchata? No, pues Jamaica hermano. Jamaica. ¿Y qué le dirá a la gente que prefiere la horchata? La horchata es para nomás para el calor. ¿Está bien? ¿Algo que le quiere decir a la gente en general? Pues que tomen bebidas sin azúcar, ahorita que hay que hidratarse bien. ¿Y el té de cártel no lo recomiendas? No, por tanto azúcar que hay.